Continuará la presencia de lluvias en casi todo el territorio queretano, mismas que irán de ligeras a moderadas, por lo que llaman a la población a tomar precauciones. Según el reporte de Protección Civil en el estado, dichas condiciones es gracias a la presencia de dos canales de baja presión y la entrada de humedad del Golfo de México y Océano Pacífico, por lo que las lluvias se presentarán en diferentes intensidades. Para la zona metropolitana, se estiman chubascos de ligeros a moderados en la mayor parte del estado, principalmente para la zona metropolitana, centro y sur, con temperaturas que irán desde los 11 grados hasta los 28 grados, mientras que en la zona serrana se esperan chubascos tormentosos, con cielos nublados y temperaturas entre los 16 y los 25 grados centígrados. La intensidad de la lluvia se espera de ligera a moderada en la mayor parte del estado, sobre todo por la tarde-noche, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada. Se invita a la población a tomar medidas preventivas ante estas condiciones, así como mantenerse informada sobre las previsiones meteorológicas para la entidad a través de nuestras cuentas oficiales y atender las indicaciones de las autoridades. Además, reportar de manera inmediata emergencias y cualquier situación de riesgo a la línea única de emergencias 911. Respecto a la lluvia del pasado martes, se reporta que se trató de una lluvia de ligera a moderada y granizo ligero con intervalos, sin que ello causara afectaciones. Asimismo, se informa que se mantuvieron acciones de vigilancia y monitoreo en vialidades y drenes de la ciudad en zonas como Cimatario, Santa María Magdalena, Edren El Arenal, Menchaca y Río Querétaro, entre otras, corroborando el funcionamiento correcto de la infraestructura pluvial. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.